Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que la 24ava entrega anual del Latin Grammy es uno de los eventos más destacados en la industria de la música latina. Este año una de las artistas más reconocidas es Shakira, quien fue nominada en la categoría de mejor grabación del año por el tema Music Session Vol. 53. Con una carrera impresionante y múltiples premios en su haber, Shakira está lista para llevarse el gramófono en esta prestigiosa categoría. Además de esta nominación, la colombiana recibió seis nominaciones más. Su canción Acróstico fue nominada a Mejor Canción del Año, al igual que su colaboración con el productor argentino Bizarrap. Además, su colaboración con Karol G en TQG. Tema que también recibió nominaciones en las categorías de Mejor Canción, Mejor Fusión, Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana. Les comento que Shakira hará un performance durante su actuación en los Grammy Latinos el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España. Ya que se ha filtrado una fotografía de Travel Lush, la joven que hace parte de su equipo de trabajo. Publicó una foto en sus historias de Instagram, en donde podemos observar que están los bailarines que trabajan con Shakira. Los jóvenes están ensayando. De hecho, la fotografía viene acompañada del siguiente mensaje. Ensayando, solo hacen falta cuatro días para el espectáculo. Recuerden que Univisión publicó en días pasados que el artista nacido en Barranquilla hará una actuación que nos llegará al corazón. Entonces, estaremos ante un performance o un medley. Como todos sabemos, Shakira es una de las artistas que ha dejado una huella imborrable en la historia de los Latin Grammys. Con un total de 12 premios en su haber, la colombiana se ha convertido en una de las artistas más laureadas en este evento internacional por debajo de la mexicana Natalia Leuferkert, que hasta el momento ostenta el título del artista con más premios ganados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.